Hola gente linda, saludos, miren voy a hacer calabaza, los voy a cocinar así nada más hervidos con este, con piloncillo o panela como le llamen, como lo conozcan, este es una calabaza muy grande así que solo voy a cocinar la mitad y en otra ocasión cocinaré otra parte y bueno pues como les dije solamente voy a usar piloncillo y canela, ahorita voy a terminar de partir esta calabaza en trocitos le voy a agregar canela, ya que ya está hirviendo le voy a agregar canela y también le voy a poner este pedazo de piloncillo o también conocido como panela muy tradicional pues en México, en Guatemala bueno ahora esto se va a empezar a deshacer y en la panela ahí se va a empezar a deshacer con el calor y le puse esa cantidad pero eso ya depende de lo dulce que uno quiera las cosas y pues si le hace falta le pongo otro poco o a veces me gusta ponerle mejor miel si le hace falta un poquito de azúcar y cuando uno lo sirve en el plato pues agregarle un poquito de miel que también es muy saludable comer la miel y bueno pues voy a dejar que se cocine la calabaza así que aquí los americanos les gusta adornar su casa con calabaza y a nosotros los latinos preferimos comernos miren ya está cocido la calabaza ya está listo para pues disfrutarse y pues a mí en lo personal me gusta más con piloncillo porque le da un sabor diferente que si se le pone azúcar blanca entonces para mí es mejor con piloncillo así que los animo para que proben con piloncillo si es que no lo han probado y verán que les va a gustar el sabor que la panela le da así que miren a disfrutar a quienes les gustan las calabazas así hervidas nada más miren nada más con panela y canela que rico saludos gente linda ya voy a disfrutar de la calabaza así que bueno miren como quedó ya me serví un poco y a mí me gusta que quede jugosito para aprovecharlo así miren hay personas que les gustan seco pero a mí me gusta así así que eso ya depende de cada quien y pues el piloncillo le da muy buen sabor así que ojalá que lo preparen lo disfruten miren saludos a todos